antes de empezar quiero invitarte a las ferias dominicales del prado en la ciudad de la paz donde podrás encontrar a muchos youtubers de esta ciudad con los que podrás interactuar divertirte bailar y llevarte unos cuantos premios sin más comencemos con el vídeo de esta semana hola a todos de nuevo aquí morte para brindarles una nueva recopilación o top de algunas películas que se consideran malditas quieres conocerla quédate que ya comenzamos varios filmes originaron leyendas malignas que relatan tragedias como muertes inesperadas accidentes catastróficos y otros hechos inexplicables curiosamente algunas están vinculadas a los géneros de terror y suspenso acaso esto será una coincidencia conoceremos aquí en este vídeo los casos más sorprendentes empezando por la película tal vez más conocida en el mundo entero por ser una de las primeras películas malditas que se rodó te estoy hablando específicamente del exorcista esta película fue calificada como la película más aterradora de la historia del cine también cuenta con un historial parecido al de la película poltergeist coincidentemente el equipo artístico y técnico de la cinta se vio afectado por una seguidilla de fallecimientos nueve personas murieron tras la filmación los actores jack mcgowan y basiliki maliaros se encuentran en esta lista por otra parte el rodaje estuvo lleno de accidentes como cuando los decorados se incendiaron o el mito de que los teléfonos se levantaban sin explicación razonable o aparente toda esta paranoia hizo que el director william friedkin le pidiera a un sacerdote real hacer un exorcismo a esta película y al set donde se la firmó para que reinara la paz siguiendo y como ya mencioné junto con el exorcista está la película poltergeist con la fama de ser el filme maldito por excelencia a lo largo de toda la trilogía fallecieron cuatro personas dominique doom hermana mayor de la protagonista asesinada en 1982 julian beck murió en el rodaje de la parte 2 el médico indio interpretado por will samson falleció a poco tiempo de la estrema de poltergeistos y heather o'rourke murió a los 12 años tras filmar la tercera parte las teorías son tan descabelladas que algunos dicen que el hecho de haber grabado con tumbas reales en el set de producción terminó generando esta terrible maldición que se llevó muchas vidas no creerías que solamente las películas de terror entrarían en esta lista pues no este es un filme de ciencia ficción el cual es de uno de los personajes más icónicos del siglo 20 y parte de este nuevo siglo estoy hablando directamente de superman lo de este filme de 1978 venía precedido por la muerte de george reeves protagonista de la serie de televisión de los años 50 quien fue encontrado muerto de un disparo luego el traje del superhéroe se lo pondría christopher reeves quien sufrió un accidente tras caerse de un caballo dejándolo postrado en una silla de ruedas y parapléjico para todos los restos de su vida christopher reeves falleció en el 2004 quien no creería que una película ambientada y hecha para todo público traería dos desgracias en su haber volviendo a las películas de terror y suspenso en este momento te voy a mostrar lo que es la película de omen o la profecía como es conocida en latinoamérica varias son las maldiciones que azotaron a esta película en 1976 en primer lugar tenemos el caso de los rayos tanto gregory peck quien es el protagonista como el guionista david seltzer vieron como aviones donde viajaban fueron impactados por un rayo para su fortuna el hecho no pasó a mayores como en la cinta los actores interactuaban con animales con los cuales ocurrieron varios accidentes como el rottweiler atacando a su amo o el león que mató a su administrador a esto se sumó cuando uno de los productores se salvó cuando una bomba instalada por él y ram explotó en su habitación esto en su hotel no estaba en ese lugar más bien john richardson encargado de los efectos especiales sufrió la muerte de su colaboradora quien fue decapitada por un accidente automovilístico algo parecido a lo que pasó casi al final de la profecía ocurriéndole al fotógrafo nuevamente volvemos a una película de ciencia ficción pero esta vez es una película oscura una película que se la puede considerar en el género gótico en esta película estoy hablando de la película el cuervo randon lee el hijo de bruce lee falleció luego de recibir un disparo en plena filmación de esta cinta la pistola que se usó debía estar cargada con una bala de salva pero sin embargo y de una manera muy extraña ésta contenía una bala de verdad causando la muerte del actor las causas nunca se aclararon y la película se grabó de igual manera reemplazando al intérprete por su doble esta película es llamada el bebé de rosemary la leyenda dice que esta historia de roman polansky eligió una mala locación el edificio dakota de nueva york era apuntado como un lugar donde habitaba la muerte un año después de su estreno christophe tomeda compositor de la banda sonora murió por un coágulo cerebral simple casualidad no lo sabremos tras esto vino el asesinato de la esposa del director y del john lennon un 8 de diciembre de 1980 te imaginas donde obvio en el edificio de dakota the game of death o el juego con la muerte al igual que con su hijo bruce lee tuvo un extraño deceso mientras grababa esta película se acostó sobre una cama de la cual nunca despertó se dice que una amiga le dio un analgésico porque le donía la cabeza atribuyendo una posible aneurisma o una reacción alérgica a esta pastilla tras su fallecimiento esta cinta fue arreglada en 1978 con jeep john en el reparto meses después este actor mató a su esposa y luego se suicidó otra historia para las cintas o películas malditas la dimensión desconocida una serie aclamada y querida por muchos en los años 80 bueno al menos yo la vi en los años 80 esta cinta está basada en la serie de televisión la cual constaba originalmente de tres historias sin embargo su director john landis quiso añadir una cuarta que traería consecuencias impensadas big morrow debía grabar una escena con dos niños cuando un helicóptero fue impactado por una explosión de pirotecnia morrow y los dos niños fueron decapitados por una de las helices del helicóptero mientras el otro murió aplastado james lee quien no recuerda a este actor bueno su última película fue febrero de sin causa tres de sus protagonistas principales fallecieron antes de cumplir los 40 bajo esta premisa este filme también ha sido catalogado de maldito por la tragedia que significó la muerte de estos actores muy talentosos como bien dijimos james lee no pudo ver el estreno de la cinta tras morir en un accidente de auto natalie woods falleció ahogada mientras el debate sigue siendo si fue un suicidio o un asesinato salmineo por su parte murió apuñalado por un ladrón a la salida de su apartamento y por último nick adams actor secundario falleció a 37 años por una sobredosis de narcóticos ya conocías estas películas crees que estas muertes sean meras coincidencias que te parece si me dejas tu opinión en los comentarios bueno amigos eso ha sido todo por ahora espero que les haya gustado se despide su amigo muerte hasta un próximo vídeo adiós